Ok, hola Guido, ¿cómo estás? Ok, hola, ¿cómo estás? ¡Es muy linda, flaco! ¿Sos una mujer como que hay que remar mucho? No, cero. Cero. Soy súper dada. ¿Sos dada? Sí. Ok. ¿Eh? Me gusta la chica. ¿Vos sos tímido? Un poco, al principio. Después ya todo bien. Al principio sos tímido. O sea, ¿te molesta si él es tímido? No, pero lo desinhibimos un poco. Ah, vos lo desinhibís un poco. Entre los dos. Ah, entre los dos. Sí, yo también. Pero igual todo bien. O sea, al principio. Después una vez que se agarró confianza. No, pero viste que hay una cosa como que, no, que sea extrovertido, que sea mandado, que sea... Y yo a veces no estoy tan de acuerdo con eso. A mí me gustan. Pero sí, pero te gusta, pero te digo también, hay una cosa, a veces la gente se esfuerza a ser más divertida y más simpática de lo que es. No, no, pero naturalmente digo. Y bueno, está bien, eso está bueno, pero si sos también prudente, si sos, por ejemplo, peluca es tímido, por ejemplo. Bueno. No sé, la rasta es tímida también, la rasta, más o menos. Ella es más tímida, ella es tímida. ¿Yo? Sí. No. ¿Qué me vas a hacer tímida? ¿Ah, sí? No. Bueno, pero no es, ah, la joda bárbara, o sí. ¿Ah, tengo cara de aburrida? No, de aburrida no, de tímida, de tímida. Bueno, por ahí porque yo me identifico.